¿Qué es la licencia de obras? Concedemos licencia de obras a la mercantil Mercadona S.A. para la construcción de un edificio destinado a supermercado y aparcamiento en la calle Baltasar Gracián de Nueva Segovia. El presupuesto de ejecución de este proyecto es de 3.199.870 euros. Les pedimos que sea todo en el siguiente ejercicio por una razón muy fácil. Cuando acabe el procedimiento de licitación de las obras y se puedan ejecutar, tendremos que abonarlo ya en el ejercicio siguiente, en el año 2016. Todo esto derivado, como tantas otras cosas, de la demora en la tramitación. Nos vamos a volver a sentar con el barrio de San José. El Ayuntamiento lo que tiene que hacer es hacer cumplir la ley de memoria histórica. Pero una vez dicho esto, estamos abiertos a las sugerencias de la Asociación de Vecinos y de los Vecinos. Es decir, que se retoma el tema y nosotros lo que queremos es no creo que pase más de enero para que lo tengamos aprobado una vez que ha concluido la suspensión. Intentaríamos llevar a un pleno todo. Es decir, no llevar todas las calles a un pleno. Lo está haciendo contratación porque la instalación de la marquesina en la retirada, a lo mejor en urbanismo, es fácil recabarlo. Pero el tema de los procedimientos judiciales serán los contratos con el abogado correspondiente y lo tiene contratación. Se lo hemos pedido a contratación para que sume urbanismo los datos y se lo entregamos por escrito, que es como lo han pedido.